Pueblo, hola. ¿Quién es ahí? Wilmer. Buena, buena. Viene dura. Viene dura. Dale. Según yo tengo entendido, la Junta Central Electoral le dijo al PLD que está muy temprano para cocinar la bichuela, ¿correcto? Que no, que tendrán ellos que pagar su dinero para hacer su convención. Ay, también quería que se le hicieran. No lo ayudaran. Ahora, tabla antigua, tabla antigua. Según tengo entendido, perdón, según tengo entendido en octubre de este año la convención de ellos. Sí, de este año. 16 de octubre. Ahora viene lo interesante. Yo creo que Abel Martínez se precipitó a haber firmado eso, que sean por escáner. Eso debió ser como una boleta. Porque tú sabes lo que pasó con respecto a los escáneres, ¿verdad? Yo no sé qué tú sabes. Yo no sé. Te lo voy a decir. Un hacker y un algoritmo pueden hacer la diferencia de una convención. Ya se la hicieron a Leonel. Ya se la hicieron a Leonel. No ha probado eso. La marrulla. Hola. Hola. Este número que tiene Ulises me parece a los números que él tenía en la otra campaña que quizás están ahí mismo. Y nosotros nos preguntamos. Usted era un PRMista, ¿eh? Que trabajó con Ulises Cabeza desde la espada ante los pies hasta los cabellos que se nos fueron y a él también. Ok. Ulises nos hizo desde que pasó la campaña aquí en Santiago. Fuera bueno ver si alguien tiene la oportunidad de llamar y decir que Ulises le ha conseguido un empleo aquí en Santiago. Bueno. Recojan. Recojan. Son números matillados. Dile a tu amigo, dile a tu amigo que haga la encuesta de nuevo. Vejo en la profesionalidad de Ulises. Revisen de nuevo. Que se me quede mal. Gracias. Se lo voy a decir a Herrera. Mire, yo te lo diga a usted. Pero esos son los mismos números que tenía Ulises. No, perdóneme. ¿Y qué había hecho Ulises en la campaña anterior para llegar a esos números? No, nada. ¿Qué hizo el PLD para que Ulises llegara ahí? Porque lo que pasa era que el país entero tenía un sentimiento. Exactamente. Se montó en la ola. Pero ahora no me llegué. No. Que no dejen entrar a Julio César Valente. Pero ve a Ulises. Ve lo que te dice la gente de Ulises. Ahí no ha llamado una sola persona para hablar bien de Ulises Rodríguez. Que está como raro. Y entonces, explícame eso. Pero parece que Cueto no ha hecho el esfuerzo para decir que él quiere ser candidato. Pero está bien. Eso es lo que pasa. Ulises se conoce como un precandidato natural. Pero está bien. Pero que no ha llamado nadie. O sea, para un candidato tener el porcentaje que tiene. Por lo menos tres debieron ya haber llamado a este programa para decir algo de él. Es que el pueblo no ve todavía a Cueto como un posible alcalde. Porque él no ha dicho yo me voy a presentar. Exactamente. Que tampoco ha dicho nada. Lo que pasa es que el otro lo conocen como el alcalde eterno. Es su intención. Hoy ya fue una primera vez. ¿A quién? A Ulises. ¿Pero cómo que lo conoce? Es más fácil un malo conocido que un bueno por conocer. Si ese señor ni en Santiago está parando. Sí, pero fue candidato del partido. Pero ya eso fue. Ya lo pasado pasado. Hola. Buenas. David. Dime. Yo soy de los dirigentes de la M2 de Santiago. ¿Del PRM? Ni Andrés Cueto, ni Ulises Rodríguez. No, papá. Este por el falso que son los dos. Velo ahí. ¿Y quién es que va para allá? Rubén Polanco. Tampoco. Son los falso. Velo ahí. El doctor Perello va. Ay. A los miembros de la masta. Ninguno van. Ay, velo ahí. ¿Van a votar contrario? Sí, claro. Yo soy sinvergüenza. Lo abandonaron después de ganar y no volvieron con la M2. Yo soy Carlos Francisco Díaz. Velo ahí con nombre y apellido. Ay, güey. Esa gente del PRM. Primer hombre que sale en una encuesta casi con un 49%. Y la gente no lo quiere. Y la gente no lo quiere. Atención, Herrera. Qué vergüenza. Hola. Habla. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí estoy yo gozando, señores. Oye, a mí hay que matarme en el terreno de juego. Qué orgullo ha destapado, David. Esa es la pregunta de los dos millones de dólares que tú te acabas de hacer hace un ratito. ¿Qué ha hecho Ulises Rodríguez para exhibir ese porcentaje? ¿Qué ha hecho? Oye, un 49% en Santiago. Un hombre que no está en Santiago, que no aparece en Santiago. Déjate de eso. ¿Qué impronta, qué impronta puede presentar Ulises para recibir un 44%? ¿Cuál es su legado? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, David. David, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan quién fue o quién es, creo que está vivo, el doctor Grullón Morón? Claro. De ingrata recordación en Santiago. El que no se murió de un infarto de casualidad. Y ustedes saben lo que le costó a ese partido, esa gestión tan mala del doctor Grullón. Y ustedes se acuerdan quién es Cerulles, Gilberto Cerulles. Del PRD, del PRD, del PRD. Oye, el otro. Sí, que por un tema coyuntural pasó del PRD al PRD y fue una de las gestiones más malas que ha pasado por Santiago. Entonces, la referencia, la referencia que tenemos nosotros es muy mala de ese partido, muy. Y tú te imaginas a Ulises Rodríguez y que es síndico de Santiago. Guacar, ¿qué tú crees entonces si se logra colar Julio César Valentín ahí? Tampoco así. Bueno, bueno, no es santo de mi devoción, pero déjenme decirle que se va a montar, que se va a montar, se va a montar en una nave, óigame, con todos los performance habidos y por haber, que le va a dejar la gestión de Abel Atahualpa Martín Durán. Se la pueden dejar completa y te voy a decir una vaina, Valentín, Valentín. Acuérdate de un proverbio bíblico que dice, por sus frutos le conoceréis. ¿Qué habla el pueblo? Venga, pueblo, cariño. Llame a alguien que defienda a Ulises, por Dios. Depa. Miren, le trabaja Ulises Cruzado, porque es que el PRD me está muy, la gente está muy desgustada, como esta gente es. Y Ulises no va para ninguna parte, porque Ulises no tiene ganas. No, pero ¿y de dónde fue que salió esta encuesta? Esta encuesta la hicieron en Júpiter, en Marte, en Saturno, en la Luna. Hay que ver qué está pasando en la población de Santiago. No, 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 espérese, mire. Usted no me puede. O nosotros son demasiado malos. Espérese, que le di demasiado a Ulises, le estaba dando un 49. Digo, yo le estaba sumando lo de cuento. No, esos son. Porque es del PRD, del PRM, pero óigame, que ese señor tiene ese. Un 45 hay ahí, redondeando. No, déjese de eso. Eso es mucho. Déjese de eso. Arrancar desde un 45. Es el alcalde mañana. No gano seguro. Pues un 45. Yo arranco con un... Sin hacer nada. Oiga, yo no soy político. Y arranco con un 45 y llego arrasando allá. Que hay que hablar con ustedes de ahora. No venga, está projujiendo.